VIPLatino.com les trae una entrevista exclusiva con el Grupo Salcero Juvenil del Momento en Clave. Está en esta gira, pero ¿qué más? ¿Qué más viene para ti? Bueno, nuestros próximos proyectos, tenemos el disco ya terminado, se habla ahora en abril, se llama Outbreak Complete. Vamos a estar trabajando con un montón de artistas que tenemos invitados en el disco, Julio Voltio nuevamente con nosotros trabajando, tenemos un grupo de Colombia que se llama Canela, un grupo de solo chicas, una orquesta de salsa de solo chicas, tenemos también a Jowell y Randy en nuestro disco, tenemos muchos artistas que son sorpresas, pero es un disco bien variado, bien bailable, bien en Clave, así que espero con mucho cariño por ahí, seguimos con esta gira que está a través de todos los Estados Unidos, ahora vamos para Santo Domingo, Europa y Latinoamérica en este año 2011. Tenemos proyectos de teatro por ahí, a ver si hacemos una obra, que también estamos involucrados en eso. Y seguir, continuar con esto de la salsa, que de verdad que es un compromiso que tenemos con la nueva generación de llevarle la salsa. Ok, ¿cuántos temas tiene este nuevo proyecto, este nuevo material? El disco Upgrade Complete tiene 10 temas, estuvimos dos años escogiendo todos esos temas, tenemos temas que han sido éxitos de otros artistas y los hemos revivido, éxitos que la gente hizo su favorito y nosotros volvimos a regrabarlos, tenemos temas nuevos, tenemos temas que son exclusivamente compuestos para en Clave, así que el disco es bien, bien, bien de nosotros. Viene bien variado, viene bien fuerte. Vemos nuevos integrantes, explícame un poquito cómo funciona esto, de repente uno quiere hacer un solista o llego en etapa, cómo es un intercambio en un grupo, porque es difícil, ¿no? Esto es bien sencillo, para esto hay que hacer, el que no tenga el template y la paciencia para trabajar en un grupo, no puede pertenecer a un grupo, ellos son los que están ahora, José Rubén Ruiz de Río Grande, Puerto Rico y Roberto Carlos Figueroa de Bayamón, Puerto Rico, estamos capitaneando ahora el balcón en Clave, así que para nosotros es un honor tenerlos ahora en el grupo. Muchachos, ¿y ustedes de dónde vienen, que han formado parte de otros grupos o simplemente han empezado su carrera? Mira, yo comencé mi carrera en un reality show que se daba en Puerto Rico, que se llamaba Objetivo Fama y ahí pues los muchachos estuvieron viéndome en esa competencia, mi desempeño durante cinco meses, llegué a ser uno de los finalistas y al no ganar la competencia pues en Clave me hace el acercamiento y vimos la oportunidad como una oportunidad que no se da todos los días. Oye, en Clave es un grupo que ya ha formado muchos años y está bien posicionado en la música latina, en la música tropical y en la música tropical y dijimos pues, ¿por qué no? Y pues, Felo y el equipo de trabajo me hizo la acercación y aquí estamos trabajando, trabajando bien duro para toda esa gente. ¿Y tú? A Roberto lo pedimos por Ebay. No, mentira. Pues yo de mi parte veo que tanto desde pequeño en diferentes agrupaciones, profesionales como Son de Salsa, DSP también, pero básicamente me acuerdan en un momento que uno de los músicos de la orquesta me dice, ¿qué estás haciendo en estos momentos? Y yo digo, mira, de verdad no estoy haciendo como que nada así, estoy relax en casa, mira, pues hay una orquesta que está haciendo una audición y yo, ah, contra, pues está bueno. Y cuando voy y me entero que es en Clave y me llamo y yo como que, wow, es una orquesta que ya está reconocida, que ya tiene su nombre dentro del ambiente artístico y pues dije, ¿por qué no? Y pues hice la audición y gracias a Dios me llamaron y aquí estamos trabajando duro con muchas ganas de trabajar, de verdad que sí. ¿Cómo se reparten las canciones? Veo que, por ejemplo, la primera canción que ustedes empezaron en Lluvia fue, ¿verdad? Empezaste tú, luego él y luego tú. Entonces, ¿cómo es esa mezcla? ¿Cómo ustedes dicen, mira, yo voy o tú, tú, esta parte de aquí, para tu voz, ¿cómo funciona? Yo creo que es algo espontáneo que sale en el estudio, no es como que tenemos un orden así específico. Usualmente, pues, estudiamos la canción y decimos, caramba, deberías empezar tú, o qué sé yo, y así que lo hacemos. Creo que eso distingue clave, creo que eso es una de las cosas que distingue clave, que nuestra participación, no hay uno que sobresale más que el otro, sino que todos trabajamos en conjunto para que la canción siga un éxito. Las melodías siempre las trabajamos bien chévere para que suenen bien y pues no hay envidia entre nosotros tres, sino que trabajamos los tres para darle un buen show a la gente que está allá. Es básicamente una buena química de grupo, nosotros no tenemos ninguna competencia, siempre estamos trabajando en equipo para ver lo mejor y pues esa ha sido la fórmula durante los años, pues nosotros la seguimos ahora y pues la fórmula ganadora no se debe cambiar nunca. Ahora, ¿ustedes mismos escogen su look? ¿O es, no sé, un visto de marketing, como se dice en algunos sitios? Fíjate, nosotros pues tratamos de estar siempre con los últimos, pues, los trends de la moda y qué sé yo, tenemos nuestros propios estilos individuales, pero así siempre estamos bien al tanto de lo que es la moda y de lo que está al día con la juventud. Somos un grupo joven que llevamos música a gente joven, o sea que es bien importante para nosotros que esos jóvenes se identifiquen con nosotros, con la forma que vestimos, como visten ellos, con lo que está ahí en la moda juvenil, así que aquí nos ve. De esa forma, es mucho más fácil el approach de acercarnos a nosotros y nosotros acercarnos a ellos, es algo como que en conjunto y que nos ha llevado al éxito. Ustedes, por ejemplo, vienen billboards, ¿ustedes están pensando en eso? Si, por ejemplo, son nominados, se alegran, trabajan más, trabajan menos, si no los nominan, trabajan mucho más de lo que trabajaron antes, ¿cómo funciona eso ustedes? La clave, desde que fue formado, ya hemos tenido sobre 18 nominaciones a diferentes premios, o sea, premio de juventud, premio de lo nuestro, premio de billboard, premio de billboard americano, Grammy latino, tenemos muchas, muchas nominaciones en nuestras costillas, como decimos, ¿verdad? Y cada vez que nos anuncian una nominación, pues siempre nos alegramos, pero en realidad, en realidad, no trabajamos para eso, trabajamos para la música, porque la gente reciba música buena. Si viene un premio, una nominación, pues bienvenido, de verdad que nos ponemos bien contentos, hemos participado también en los premios, hemos tocado en algunos de los premios, y nos sentimos siempre bien orgullosos de tener una nominación, no solamente para nosotros, sino para orgullo de nuestro país, de nuestro género, que es la salsa, y de la juventud, que estamos haciendo música buena. Pero yo creo que lo más importante de esto es hacer música buena, que le guste a la gente. Si los nominan, pues, una bendición. Bienvenido, señor, creo que sí. ¿De dónde sale la frase, y esto que te traigo está en clave? Pues fíjate, en clave, si tú supieras que fue como un nombre que salió así, de la clave, en clave, estamos como que en clave, le cambiamos un poquito la forma de escribirlo para que se viera un poquito comercial, pero esto que te traigo está, yo creo que sale espontáneo en el estudio, yo lo dije un día en una canción, y esto que te traigo está en clave, y se quedó, se quedó, se quedó, se quedó, ese es el eslogan del grupo, de hace siete años, tú gritas en Japón, y esto que te traigo está, y los japoneses gritan en clave, porque ya la gente sabe, ya la gente conoce, sí. Marketing gratis. Eso es así, la gente conoce, la gente conoce ya el eslogan, y esto que te traigo está, y la gente responde en clave, eso es así. Ahora, ustedes, y quiero que cada uno me responda, ¿desde chiquitos les gustó la salsa, o, no sé, tenían otros gustos, y de repente entraron a este tema? Mira, yo comencé, a mis cinco años, desde mis cinco años estoy cantando, y casi siempre fue en la iglesia, ¿no? Cuando entro a la competencia de donde salgo, pues, siempre me caractericé por la balada, por lo romántico, me hicieron cercero, yo no era cercero, pero le he cogido cariño, le he cogido cariño, poco a poco, Felo me ha ayudado un montón en ese sentido, hablándome de los exponentes de antes, de los exponentes de ahora, de cómo se mueve el ambiente de la salsa, de quién es este, quién es aquel, y le he cogido cariño a la salsa, y creo que de los tres soy el menos que la bailo, pero estamos trabajando en eso. Bueno, ya en la sangre de Puerto Rico, ya tienes que saber la balanza, ¿y tú? Pues yo, básicamente, desde pequeño, mi padre me creó, no salcero, él nunca me obligó a escuchar esa música, pero, por ejemplo, estábamos limpiando en casa, y ahí ponía ese radio de la salsa a todo volumen, y me fui empapando de la salsa, siempre me gustó, desde pequeño siempre me gustó la salsa, nunca me vi cantando salsa, eso sí es un punto, pero siempre me gustó, y yo conozco de salsa de hace tiempo por la crianza que me dio de mi papá, conozco desde atrás un montón de música, dándome la oportunidad de cantar salsa, pues, es algo como que te cambia la vida, que es algo que tú nunca pensaste hacer, pero no me arrepiento por nada, yo siempre amaba la salsa, y el cantarla me hace amarla más todavía, porque trabajo en eso todos los días de mi vida, y de verdad que hacía una experiencia brutal, y no la cambio por nada, de verdad que no. Wow, la salsa, fíjate, la salsa llega un poquito, no llegó tarde a mi vida, pero, yo escuchaba desde rock, yo escuchaba Metallica, Iron Maiden, Heavy Metal, de verdad, que era malo, escuchaba rap, escuché underground, cuando el reggaetón comenzó, yo lo escuchaba, he escuchado baladas, música típica de Puerto Rico, Aguinaldo Sey, y Trovo, de Batroa, pero la salsa, has tenido muchos años para escuchar. Sí, aprendí a amar la salsa cuando la empecé a bailar, yo antes de cantar bailaba, yo siempre he sido bailarín, y qué sé yo, y cuando empecé a bailar la salsa, ahí fue que empecé a amarla, y trabajé muchos años con Jerry Rivera, también de corista, en el background focus, y cogí mucha calle con la salsa, y hasta el sol de hoy, we love salsa. Ustedes, bueno, tú me dijiste que estás aprendiendo, pero ustedes dos, que tienen un poquito más de experiencia en la salsa, ¿saben bailar salsa? O sea, ¿se consideran buenos bailarines? Bailamos, bailamos. ¿Alguna vez le han pisado el pie a una chica bailando? Mil veces. Mil veces. Siempre Paula. Ah, ok, última pregunta, aparte de esto, van a estar en, no sé, Centroamérica, Sudamérica, van a ir a Europa. Sí, precisamente estamos en Perú, en marzo del 23 al 28, vamos para allá, si Dios quiere. Tenemos cuatro presentaciones en Lima, y además de Lima, es una ciudad que está más al norte, creo que es Lima, es una de esas. Estamos por ahí, y estamos allá por cinco o seis días, pero regresamos, porque seguimos con esta gira, así que tenemos mucho trabajo, gracias a Dios, y gracias al público, que nos apoya siempre, siempre apoya en la salsa, y la música que hacen clave. De verdad que siempre es uno un privilegio llevarle la salsa a gente que la apoya, a gente que nos sigue. De verdad que para nosotros esto que hacemos es un privilegio. ¿Cuál sería el salsero o el grupo salsero con el que a ustedes les encantaría tocar? ¿Juntos hacer un tema? Yo tengo una meta, y es algún día hacer un tema con Rubén Vlade, y idealmente sería, después de ese día me puedo morir, y ya. Feli y yo coincidimos, ya que Rubén Vlade es el cantante favorito de mi papá, yo siempre me escuché, me crié escuchando Maestra Vida, Siembra, todos esos discos de él, me los sé de memoria, y voy a hablar con Rubén Vlade, que es uno de los exponentes en la historia de la salsa, que es más, más, más sobresaliente, más significativo, más importante para el género, sería un honor, de verdad que sí, y sería doble honor, ya que él es el artista favorito de mi padre, y darle ese honor a papi de grabar con él, sería una experiencia doblemente buena, de verdad que sí. Bueno, a mí me encanta mi ídolo, Mark Anthony, sería un palo, un tablazo, trabe con Mark Anthony, y a él lo he seguido, uff, desde que tenía el pelo largo. Y si Jailo está en la grabación, pues mucho bueno. No, pero él ha sido mi ídolo, por muchos años, y lo admiro, su talento, su carisma, y cada vez que lo escucho, me pompea para recoger, y recoger el cuarto, y eso, y de verdad que sería un honor, para mí, para el clave, estar con Mark Anthony en un tema, claro que sí. Bueno chicos, muchas gracias. Desde Nueva York, Lizeth y Robles, y a él, y a él, y a él. ¡Gracias!